Decía que pide porque su hija está atormentada por el demonio. Sin duda alguna el demonio anda suelto, decía mi abuelita. El demonio anda suelto y quiere herir a la iglesia. Quiere herir a los obispos, quiere herir a los sacerdotes, quiere herir a nuestra religiosa, quiere herir a nuestros fieles. Pero sin embargo, nada puede el demonio porque Cristo está muy cerca de nosotros y nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios. Hoy el Señor desde el Evangelio nos responde.